Nosotros con el alcalde del distrito de San Miguel de Acos señalaba que hay un proyecto importantísimo de la construcción de un centro de salud que va a beneficiar a más de nueve distritos de allá de la zona, pero parece que esto ha quedado paralizado debido creo para un tema de observación que se ha dado, ¿cómo va a quedar este tema? ¿Ahora se va a variar esto por lo que se ha incrementado más el presupuesto? Mira, ese es un tema importante, tú mismo lo has manifestado, en Acos ya se tiene todo el expediente de la construcción de la posta de Acos lastimosamente el Ministerio de Salud tiene un área que revisa todos los expedientes y definitivamente por un tema del área lo han declarado improcedente este expediente, entonces hay que replantear todo, lo que han pedido es replantear todo el expediente buscar un área de mayor amplitud, porque lo que se va a hacer en Acos no es una posta normal, de nivel 1 a 1 sino es una posta que tiene el nivel 1.4, entonces eso requiere un área, requiere una determinada estructura para la atención, entonces todo eso lo está viendo ahora el Ministerio y es por eso que ha rechazado el expediente por eso el día sábado tenemos conversado eso con el gobernador, me está pidiendo que el día jueves vamos a ir con el alcalde de Acos a Huacho a conversar con él, para ver cómo empezamos a replantear este expediente a fin de que en el menor tiempo posible se pueda cristalizar este anhelo de los vecinos de la parte alta de tener un puesto de salud de esa categoría y de ese nivel sobre todo el lugar, hay muchos distritos que serían beneficiados allá en la zona alta andina y no llegar hasta Huaral, que difícilmente de repente se pueda salvar una vida por supuesto, lo que se quiere es eso, o sea tener en el distrito de Acos una posta de ese nivel que va a tener casualmente lo básico para la atención primaria y sobre todo, como tú mismo lo dices, hay diferentes postas que debieran llegar en un primer término a ese centro de salud base que va a tener casi como el centro de salud base por ejemplo, que tenemos acá en Huaral, que tiene algunas especialidades y sobre todo la atención de emergencia que es la más importante en esa zona tratándose de que Acos es uno de los distritos que está más apegado al tema de la carretera entonces es una zona estratégica inclusive para los accidentes que pudieran ocurrir Dios no quiera en la parte alta